El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que será el Congreso el encargado de analizar los procedimientos y requisitos para la elección de jueces, magistrados y ministros como parte de la iniciativa de la reforma al Poder Judicial. Así lo digo. Sobre los procedimientos, el método de elección de jueces, magistrados, ministros, requisitos, pues todo eso lo va a analizar el Congreso, es labor, es función del Poder Legislativo. Pero también debe de haber diálogo. Tenemos visiones distintas. Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades, de las escuelas de derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la ley sin distingos, no están maleados. Y esto es una renovación. Gracias. 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 Gracias.